Hola, muy buenos días a toda nuestra audiencia de Radio Estación 96 6.3 FM, bien, queremos informar a todos nuestros amigos oyentes que estamos transmitiendo desde San, distrito de San Juan de Bigote para todo el Alto Piura, no hay nadie por las calles, está todo tranquilo, en este distrito hay seguridad, la ronda campesina, el pueblo en conjunto, vienen apoyando también a la policía nacional para que se resguarde la seguridad también queremos informar que en el distrito de Salitral, hoy hemos estado cubriendo información donde el comisario de este distrito de San Juan de Bigote también viene apoyando al distrito de Salitral con la seguridad de sus colegas y en conjunto con la ronda campesina y la población en general que han hecho tranqueras en la entrada de Salitral para que de esta manera protejan a personas que quieran entrar o salir de la ciudad para que no contagien de estas enfermedades que vienen ocasionando o traiendo de otras ciudades como es de nuestro vecino país como Ecuador, queremos exhortarles a todos nuestros amigos que por favor se abstengan de estar viniendo o queriendo pasar mientras esté la policía y la ronda campesina poniendo el orden por favor no pasarse de la línea, hay que respetar a nuestras autoridades, nuestro pueblo nos respalda y por eso todo en conjunto queremos agradecer a nuestras autoridades locales que vienen pues día a día esforzándose por apoyarnos con esta seguridad, también queremos informar que todos nuestros amigos o amigas que nos escuchan deben tener mucho cuidado, deben tener sus guantes, sus mascarillas, lavarse todos los días, que es muy importante para que de esta manera nos estemos preveniendo de contraer esta enfermedad como es el coronavirus o el COVID-19. Agradecemos a nuestros amigos que nos escuchan a través de Radio Estación 96.3 que estaremos día a día transmitiendo a través de nuestras a través de nuestras redes como es Filmación de Lozada y Radio Estación y Radio Estación 96.3. Gracias amigos. Muy buenos días a nuestros amigos de la ciudad del distrito de Salitral, hoy nos encontramos pues con un amigo el señor Hipólito que nos visita desde el caserío de Palo Blanco, él está presente por acá haciendo su colita para ir a realizar una gestión en el banco o a realizar unas compras en el mercado, porque como sabemos todos, hoy solamente salen los hombres y mañana las mujeres y por ese orden el amigo Hipólito está haciendo su colita, respetando su estancia, un metro de cada amigo que están aquí en la cola y también él tiene algunas palabras que decir para el informativo de Radio Estación de Morropón y para toda la colectividad también del distrito de Salitral. ¿Qué nos dice amigo Hipólito? Cuéntenos algo sobre esta visita al distrito de Salitral. Bueno, la visita aquí al distrito de Salitral he venido yo a cobrar mi jubilación. Yo soy jubilado, he venido a cobrar acá mi jubilación al distrito de Salitral. Y pues ahorita estoy haciendo mi colita y quizás, bueno, a ver si puedo cobrar. Dígame, don Hipólito, ¿y cómo va el apoyo municipal? ¿Les están dando el aporte de la canasta, el aporte de los 380 de parte del Estado? ¿Están recibiendo alguna clase de ayuda? No solamente por las canastas y los bonos que están recibiendo. Los bonos de 380 y las canastas que están ya repartidas ya el alcalde en cada caserillo. Según algunos explican pues bien y otros ahí comentan que está muy poco, que no ha ido los 80 soles. Comentan pues de todas maneras ahí están pues. Pero dentro de su familia, don Hipólito, ¿cómo está? ¿Si ha recibido algún apoyo de parte de las autoridades o nada? No, yo solamente, mi señora que ha recibido el canasta. Pero ahí en su canasta sí está el valor de los 80. Dígame, don Hipólito, ¿también se ha visto que dicen que hay un caso en esta zona? ¿Es verdad eso o son puras palabras? En Palo Blanco. Hay una señora que ha estado en Palo Blanco Alto. Una señora ha estado enferma. Ella es señora de edad ya, de 70 creo, no me equivoco. Y ella pues ha estado enferma. Y hay un doctor que ha venido este... Según ahorita el comentario dicen que el doctor es este... Bamba. Pero... Y lo ha estado atendiendo la señora. Y dicen que lo ha puesto suero. Pero nosotros no sabemos porque la señora ha estado claro enferma, ha estado andando así delicada, pero... No ha estado con esta enfermedad que dicen del virus. Y entonces ha venido un hermano, no sé, un familiar del Ecuador dicen. Ya. Pero... En vuelta dicen que no. Pero ya está el caso pues que ahorita la señora ha caído mal, lo han llevado a Chiclayo, y en Chiclayo ya está mal. Y ya pues en Chiclayo como ya lo llevan al hospital, ya ahí ya lo puede pegar el... La enfermedad, el virus y... Y más rápido... Se contagia porque... Allá está él. Así es pues, entonces, no sabemos en su lugar. Cómo andará el... Eso es lo que... Ahí dicen... Familiares, sí. Muy bien, don Dispolito. Y cómo veste la seguridad también. En cuanto personal. Usted está usando su mascarilla. Se está haciendo el aseo... Constantemente en la casa. Sí, constantemente. Lavarse las manos con alto jabón. Para coger algo. Para... Comer. Y como yo solamente soy... Tres, no más, en mi casa. Como usted dijo, no más. Y hacemos el aseo así. Lo que es... Debido de... Para... Alguna cosa. A coger. No así nomás las manos. Agarrar una cosa. Y va a agarrar... La cosa que uno va a tener. Hay que lavar. Siempre usando... Su mascarilla pues. Ajá. Así es. Muy bien, amigo Apólito. Muchas gracias para Radio Estación 96.3 de la FM.